Voy dando vueltas de a una niña, yo me rompé, que bonita es ella, con su pelo suelto, su cara morena. Voy dando vueltas de a una niña, yo me rompé, que bonita es ella, con su pelo suelto, su cara morena. Y amor mío sin ti, solo una flor marchita, soy un fielo sin estrella y una paloma, que bonita es ella, con su pelo suelo, su cara morena. Y amor mío sin ti, solo una flor marchita, soy un fielo sin estrella y una paloma, que bonita es ella, con su pelo suelo, su cara morena. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira!